Hola a todos, gracias por acompañarme. Hoy les traigo la decoración de mi comedor para esta Navidad 2023. Si quieren ver cómo fue que la decoré, pónganse cómics. Vamos a comenzar. Aquí les muestro mi comedor sin nada de decoración. En esta oportunidad vamos a iniciar la decoración desde cero. Vamos a decorar la mesa del comedor y esa mesa auxiliar que tenemos ahí. Voy a iniciar colocando las cortinas. En esta ocasión escogí estas en color verde post que son de Amazon y yo ya las tenía. Para esta decoración estoy reutilizando muchas cosas que yo ya tenía. Los visillos blancos que estaban colocados son los mismos que tenía anteriormente. Los quité, los lavé y limpié la ventana y lo volví a colocar. Me hubiese gustado tener otro color, quizás un cremita o un doradito para el centro. Pero es lo que tenía y no quería gastar mucho dinero. Pues seguimos aquí. Aquí les estoy mostrando el mantel que voy a utilizar. Que es este en color verde bosque también con esa orillita en dorado. Este mantel lo hice yo. Yo había decorado en verde, dorado y rojo hace unos dos o tres años. Y yo hice los cojines que ya lo vieron en el video de la sala. Aunque este video yo lo grabé primero. Pero el de la sala ya ustedes lo habrán visto cuando vean este. Lo estoy colocando. Aquí estoy colocando el centro de mesa que hicimos aquí en el canal. Aún le faltan los portabelas. Eso se los retiré para poderlos trasladar. Aquí los traigo. Les estaré dejando el enlace del video de la elaboración de nuestro centro de mesa. Si no lo han visto, pues los invito a que pasen a verlo. Ese budito se cayó porque está solamente su puesto ahí arriba. Pero más adelante lo voy a cambiar de posición. Aquí estoy acomodando bien los detalles. Que llega mi centro de mesa. Aquí vi que se cayó y lo estoy tratando de acomodar. Pero sentí que en estos dos lados se veía mejor. Y ahí lo coloqué ya que en los dos centros tiene dos lazos. Y en estas esquinas pues no tenía nada. También les voy a colocar unas lucecitas LED a batería. Estas micro luces que son pequeñitas. Para que en la noche le den un efecto muy bonito. Entonces yo se los voy a mostrar encendidas al amanecer. Parece como si estuviese oscureciendo. Pero todavía era tempranito en la mañana. Esas tomas las verán más adelante. Aquí estoy tratando de distribuirlas. Bien, estas luces las adquirí en Walmart. Son las que vienen para colocarlas dentro de una botella. Me pareció que estaban a un muy buen precio. Lo que yo no me di cuenta es que no trae de las baterías regulares de la AA o de la AAA. Y no sé qué tipo de batería tenga. Estas son las velas que voy a utilizar. Estas las traje de Berlinton cuando hicimos el recorrido. Pagué 4,99 por este paquete. Creo que trae unas 20. Y son las que voy a utilizar para darle altura. Voy a rellenar mis portabelas. Mis bases para la vela con estas bolitas. Estas ya las tenía. Incluso las utilicé el año pasado en estos mismos. Ya saben que estos portabelas yo los transformé el año pasado en un centro de mesa que hice. Este video también está aquí en el canal. Trataré de dejárselo también en la descripción de este. Más o menos lo distribuí lo más parejo posible. Para que no se vean muy desproporcionadas. Estoy tratando de acomodar los últimos detalles acá. Ya solo queda colocarlas dentro. Para más adelante encenderlas. Lo siguiente que haré será colocar los individuales. Estoy colocando estos dorados. Ya me los han visto en otros videos. En realidad no tengo muchos individuales. Aquí los estoy colocando para darles una idea de cómo se va a ver la mesa con los platos. Solamente voy a colocar un plato y las servilletas para que tengan una idea. No voy a montar una mesa completa. Quiero aprovechar para agradecerles por el apoyo que me han brindado en mis anteriores videos de esta temporada navideña. Estoy sumamente agradecida y feliz con ustedes por la aceptación que han tenido mis videos. Estas son las servilletas. Estas ya se las mostré en un video de un recorrido por la tienda Goodwill. Donde al final les mostré lo que compré. Allí las conseguí. Estas me encantaron porque van muy bien con los colores que estoy utilizando. Y le quise dar esta forma para hacer algo diferente. Los anillos los hice yo. Con una cinta y un poquito de cartón del rollo de las servilletas de cocina. Hago una pausa en este video. Ya es otro día. Había grabado el video de la decoración sin camino de mesa. Pero mi esposo Richard hizo que la mesa tuviera un camino de mesa. Fuimos a la tienda a buscarlo. Específicamente arroz. Este fue el que encontramos. Le estaré dando unas imágenes de cuánto nos costó. Porque ya le metiré los dos tiques, lo labré y lo plancheré de las imágenes. Y lo colocamos en la mesa. Me gusta que es bastante largo. Y cubre un poquito por las esquinas y cubre toda esa parte. Volveré a colocar el centro de mesa que tenía. Y les mostraré cómo se ve. También les dejé las imágenes. De cómo se ve en el centro de mesa y cómo se ve ahora. Estaré colocando nuevamente los individuales, los platos y las servietas. Para mostrarles las imágenes de cómo se ve ahora con todo esto colocado. ¡Gracias! 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 Me despido, no sin antes agradecerles por haberme acompañado hasta el final Nos vemos en un próximo, chao